Porque a mí nunca me ha pegado a fe o el desamor ¿A poco piensan que no me han fallado? Lo que pasa es que soy buena, pero buena pa' disimular Pero hay esos varios golpes que me han dado Ahí donde me ven he tenido decepciones amorosas El que no presuma todas mis caídas, bueno, eso es otra cosa He sentido varias veces que me muero Pero salgo de la crisis como puedo, pero nunca Sufrí tanto por amor ¡Suscríbete al canal!